bienvenido bienvenida a esta meditación guiada para dormir con esta meditación lograrás un sueño profundo y reparador antes de iniciar te sugiero que prepares el lugar en el que vas a dormir busca tu comodidad y predisponte a darte este momento para descansar desde un estado de merecimiento y de amor propio ahora que estás en el lugar en el que duermes adopta una postura acostado a costada manteniendo tu espalda recta pero no tensa si lo deseas puedes elevar un poco tu cabeza y tus rodillas con ayuda de alguna almohada relaja tus hombros tus brazos coloca tus manos a los costados o sobre tu vientre es importante que cuides tu postura al descansar relaja tu rostro y cierra suavemente tus ojos sin apretar los párpados comenzaremos con algunas inhalaciones lentas y profundas por tu nariz y exhalando por la boca liberando toda la tensión todas las emociones acumuladas durante el día inhala en uno dos tres cuatro y exhala en cuatro tres dos y uno inhala de nuevo en uno dos tres cuatro y exhala lentamente por tu boca soltando el cansancio soltando todo lo que este día ha sido pesado para ti física o emocionalmente inhala en uno dos tres cuatro y exhala en uno dos tres cuatro y alarga tu exhalación sintiendo como te liberas como tu cuerpo se relaja cada vez más hazlo varias veces y sigue soltando tu cuerpo sigue entrando en este estado de merecimiento de descanso es momento de parar de mandarle señales a tu cerebro de que es momento de descansar respira únicamente por tu nariz manteniendo una inhalación suave y profunda y exhalando muy lentamente ahora comienza a sentir tu cuerpo se consciente de su peso del contacto que tiene con la cama con las prendas que llevas puestas haz un recorrido de pies a cabeza notando cualquier sensación física la temperatura del lugar algún cosquilleo algún dolor o tensión el contacto con la ropa que usas o incluso identificando la ausencia de sensaciones hazlo como si fueran bolas que inician en la punta de los dedos de tus pies y que recorren todo tu cuerpo hasta llegar a tu coronilla y que no es así o o o Siente lo que está sucediendo en este momento sin juicios, simplemente nótalo, siéntelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si llega algún pensamiento, sé consciente de que es normal. La mente está hecha para pensar, pero también sé consciente de que en este momento no vas a atender a esos pensamientos. Así que simplemente vuelve a tu respiración. Respeta tu tiempo, tu espacio. Este momento es únicamente para ti, para que descanses. Es una forma de consentir a tu alma, mente y cuerpo por todo el esfuerzo que ha hecho hoy. Gracias por ver el video. 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 Continúe. Gracias. 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 Gracias.